La Asociación Médica de Japón aseguró que ante los reportes de incrementos de contagios por coronavirus, el estado de emergencia decretado el 7 de abril deberá extenderse más allá del 6 de mayo, día que se planeaba relajar en mayor medida el confinamiento. Así lo afirmó el miembro de la Autoridad de Salud, Kamayachi Satoshi, quien señaló que el número de contagios nuevos de coronavirus aún no ha descendido lo suficiente para finalizar con la cuarentena. Satoshi indicó que uno de los principales criterios a tomar en cuenta para prolongar la emergencia es el sistema de salud en distintas regiones, el cual se ha visto saturado al punto en que hospitales en toda la nación ya no reciben enfermos por el coronavirus. Kamayachi manifestó que los esfuerzos para contener la propagación del virus deben realizarse en todo Japón de forma coordinada y agregó que las infecciones pueden expandirse si los ciudadanos se desplazan desde lugares con gran número de casos confirmados a otras zonas en medio de las vacaciones por la Semana Dorada. A pesar del reciente descenso en el número de nuevas infecciones en Tokio, región más afectada por el coronavirus, junto con la prefectura de Hokkaido, el gobierno de Japón advirtió que aún hay que tener cautela con respecto a la pandemia, que ha mantenido por tres semanas al país en estado de emergencia.